y muy buenas compañeros qué tal bienvenidos a un nuevo les play del skyrim especial edición estamos aquí en la misión que nos ha mandado a él a la cazadora o ella como se llama de verdad pero yo le digo a ella porque me da la gana y esta zona ya la tenemos descubierta pero no entremos me parece os voy a enseñar dónde está está cerquita de carrera blanca túmulo de hombres de polvo supongo que la descubriríamos cuando hicimos estas cosas y vamos a ello vamos a ello qué había aquí un cardo de eso un cardo para ti hombre déjate de cardo vámonos los sacos no vale la pena mirar no nunca hay nada solo hay manzanas coles, zanahorias, patatas imposible que encuentre algo bueno en un saco vamos puta ya está se acabó la sorpresa venga aquí chata túma ya en toda la cabeza tío esto no esto sí, esto sí me voy a llevar todas sus cosas para venderla me lo llevo todo menos el libro eso no dónde está el lobo ese o el perro o lo que sea que nos haya atacado voy a empezar a coger setas esto queda un papi car hasta aquí, vale, hemos venido por aquí perro vacío vale, por ahí entonces, ¿no? si tiene algo para mí es muy fácil pues venga, vamos a ello todo para mí ¿qué es esto? ah, nada está cantando un tío no sé si se oirá o no no sé cómo estará de sonido eso porque se oía muy flojito pero yo para mí que esa es la voz es la voz de Homer Simpson aquí en España mátalo como vuelva a hablarme de ese modo mátalo mientras duerme o envenenale la comida a ver si eso le gusta si no es muy parecida hay, 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 hay no cuidado toma, basta hombre bien bien, bien un buen botín vamos a ver vamos a ver que tiene por aquí esta gente para mí poción de aguante me la llevo y aquí ya no hay nada que me llame unas cuantas seticas nos las llevamos a ver este libro que es nada ahí se queda y nuestro objetivo está aquí que es este cofre escudo orco otro mapa del tesoro a ver jo donde coño donde cojones esto tío averigua esto parece carrera blanca me lo llevo me lo llevo me lo llevo y me lo llevo vale pues ya está vámonos a ver aquí ya no hay nada vamos a hacer un corte y cuando estemos ahí con con Aela seguimos vamos a ver Gracias. Vale, ya estamos aquí. A ver. Y hay mucho más trabajo que hacer, pero me temo que Kodlak ya se ha enterado de nuestras recientes maniobras. Ha solicitado verte. Mi consejo, actúa siempre con honestidad con el anciano, pero no le digas nada que no necesites saber. Vale. ¿Dónde estás, Kodlak? Gracias por venir. Sí, joven. Siéntate. Venga, pues me siento. Dicen que has tenido las manos ocupadas. Muchacha, sé lo que has estado haciendo. A decir verdad, lo que un compañero haga en nombre del honor no es de mi incumbencia. Pero el sigilo y el subterfugio no son dignos de guerreros de vuestra categoría. Eila lo sabe bien, y tú también deberías. En cualquier caso, tengo una tarea para ti. ¿Conoces el relato de nuestra transformación en hombres lobo? Sí, es típico de él. Pero como en todo lo relacionado con la fe, la realidad es más compleja de lo que quieren hacer ver los fieles. Los compañeros tienen casi 5.000 años de antigüedad. Este asunto de la sangre de bestia solo nos atribula desde hace pocos siglos. Uno de mis predecesores fue un buen hombre, pero estrecho de miras. Hizo un trato con las brujas del aquelarre de Glenmory. Si los compañeros cazaban en nombre de su señor, Hirshin, nos concederían un gran poder. No creyeron que el cambio fuera permanente. Las brujas ofrecieron un pago, como todos los demás. Pero nos habían engañado. Las brujas no mentían, desde luego. Pero es más que un cambio físico. Verás, esta enfermedad no solo afecta a nuestros cuerpos. También se filtra hasta el espíritu. Al morir, los hombres lobos son reclamados por Hirshin para su divino coto de caza. Para algunos es un paraíso. No desean más que perseguir a sus presas junto a sus amos por toda la eternidad. Y esa es su elección. Pero yo sigo siendo un nórdico de pies a cabeza. Y deseo que mi alma descanse en Sovengar. Vale. Eso es lo que he intentado averiguar en el ocaso de mi vida. Y por fin he hallado la respuesta. La magia de las brujas nos esclavizó. Y solo su magia puede liberarnos. No nos otorgarán ese don voluntariamente. Pero podemos extraerles sus viles poderes por la fuerza. Quiero que las encuentres. Ve al aquelarre que celebran en la espesura. Aniquílalas como un verdadero guerrero salvaje. Y tráeme sus cabezas. Pues es donde residen sus poderes. A partir de ahí, tal vez podamos deshacer tantos siglos de impureza. A ver. Esta vez no dispondrás de ningún hermano de escudo. Pero el espíritu de Isgramor te acompañará para restaurar el honor de su legado. Que Talos te guíe, muchacha. Vale. Pues no me apetece ahora mucho. ¿Y a cuál bruja? No sé. No sé. No sé. Si lo abro... Pues... Pone a robar. Pero si lo abro y no lo cojo... Vale. Da igual. No me la quiero jugar. Vamos a buscar la guardia roja que yo ya sé quién es. Que me acuerdo. Déjate. Y... Luego haremos esta. Que tenemos varias misiones por hacer. Vale. La guardia roja está aquí. ¿Qué miras? No me das miedo. Ya lo sabes. Aunque seas mayor. Está en la posada. Si mal no recuerdo. Ven, entra. Tenemos comida caliente, bebidas calientes y camas calientes. Pareces tener bastante aguante para la bebida. ¿Qué te parece si libramos un duelo amistoso y el que gane se lleva un bastón? Vale. Uy, ya me acuerdo de esta misión. Si lo que buscas es un desafío, has venido al lugar indicado. Me acuerdo. Me acuerdo de esto. Unos pocos tragos, unas risas y un concurso. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? ¿Y qué tal si te robo esa bolsa de monedas, gente? Tan tentadora. Eh, que no me ponen a robar. Dice coger y ya está. Venga. Adiós. Mira mi Rodolfa. ¡Hola, Rodolfa! ¿Qué necesitas? Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. La seguridad en Carrera Blanca es lamentable. ¡Penosa! Es lo que es. Aquí está la guardia roja. Es esta. Eh, pero no te escapes. Ven aquí. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Seguro? Oh, no. ¿Me han encontrado? Necesito tu ayuda. Ven conmigo. Tengo que hablarte en privado. Rápido, ven conmigo. ¿Tienes hambre, cansancio o simplemente sed? Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. Recuperaremos lo que fue nuestro hogar. A nuestros enemigos vamos a diezmar. ¿A dónde me llaman, muchacha? Rey, brindaré por tu muerte. Cantaré y bailaré. Micael, cállate ya, hombre. Somos hijos de Skyrim y queremos luchar. Si Sovengard lo ordena, moleré. ¡Shh! ¿Así que trabajas con ellos? ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos. Lucharemos por él. Y nunca haremos nuestro brazo a torcer. ¿Así que los Alakir saben dónde estoy? ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? ¿Cuántos más van a venir? Dímelo. Entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Iman. Soy una noble de la casa Suda en el páramo del martillo. Los hombres que me andan buscando, los Alakir, son asesinos contratados por el dominio de Almer. Quieren cambiar mi sangre por oro. Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar. Y me arrastren de vuelta a páramo del martillo para ejecutarme. No me acuerdo si esto es verdad o es mentira. Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Líbrate de él y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentran. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. No sé en quién más confiar. No estoy segura. Hablé en público contra el dominio de Almer. Sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza. ¿Crees que me esconderías si confiaran que los guardias se pueden encargar de esto? Esos hombres son despiadados, astutos, mentirosos. Sobornarían a todo el que pudieran. No puedo fiarme de nadie en carrera blanca. Los guardias y los Jarl se pueden comprar. Y los Alakir andan cerca. Se me agota el tiempo, así que elijo confiar en ti. ¿En serio? Jeje, te cortaré en dos. ¿Qué? Hostia, entrego, hombre. Por decirme eso. Toma por culo. A ver. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entregarla. Me parece que la otra... La ayudé. La ayudé. Cuando jugué en la Play 3, la ayudé a ella. Pues esta vez la vamos a entregar. Me parece que esta. el otro, aquí. Uh, que lejos está. Está muy lejos. Antes de irnos de carrera blanca vamos a investigar más cosas. A ver. Vale. A ver, hemos seleccionado la misión de encontrar al hijo de los melenas gris. No me da la gana. ¿Para qué haces eso? Tienes que irte. Tienes que irte. A ver, señora. Ven aquí. Ven aquí. Te voy a hacer la 13-14. Mierda, corre. ¡No! Ahí. Venga. Quita... De enmedio, hombre. A ver dónde está el capullo ese. ¿Tienes noticias? ¿Has descubierto algo? Lo sabía. Déjame verlas, por favor. Los Thalmor, por los nueve. Es peor de lo que pensaba. Así que, el Alcázar Guardia del Norte. Entonces sabremos dónde atacarles. Haré cualquier cosa para salvar a mi hermano. Se los unirás, ¿verdad? Zorald no puede quedar a manos de esos... ...monstruos. Venga. Claro que me uniré a vosotros. Vamos a armar más que a Leo. Y me reuniré contigo frente al Alcázar Guardia del Norte. Entraremos y saldremos tan rápido como sea posible. Nos veremos allí. Vamos a armar más que a Leo. Sí, señor. Vamos. A ver. A ver. Está lejísimo, ¿eh? Buah. Bueno, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. Mira, viajaremos aquí. Iremos aquí, informaremos a los guardias. De que está la tiparraca esa ahí. Y luego iremos para allá. A ver. Hacer un corte cuando estemos cerca de aquí. Seguimos. Vale. Pues ya hemos llegado al paraje de Rodrik ese. Y vamos a... Es esto, ¿no? Sí. Vamos a ver qué hay. ¿Este hombre a dónde va? Este hombre se ha metido dentro. Esto será la taberna, entonces. A ver. Esto es la taberna, sí. A ver. Posada de fruta gelida. Que se supone que aquí estaban los guardias esos, ¿no? ¿Tienes noticias de nuestra mesa? Sí, míralo. Aquí está. Pues sí. ¿Sí? ¿Dónde? Venga, dime. A ver. ¿Qué saco yo si os lo digo? Monedas de oro, si eso es lo que quieres. Y ahora dime dónde estás. No podemos ir a por ella. No sin llamar la atención. Debes traérnosla. Llévala a los establos de Carrera Blanca que hay fuera de la ciudad. Te esperaremos allí. Buenos días. Bueno, encima tengo que... ¿Tienes noticias de nuestra presa? No digo que sea asunto mío, pero tengo que preguntar. ¿Por qué eres tan cruel con tus chiquillas? Tienes razón. No es asunto tuyo. ¿Qué tal si te mantienes al margen? Por bien no tengas hijos. Ya tengo... Ve a este por ahí, hombre. ¿Tienes noticias de nuestra presa? Si necesitas una cama o un plato de comida, tengo las dos cosas. Solo acepto una paga de verdad. Así que nada de limosnitas ni regateos. Dicen que hay alguien en Riften capaz de... Ah, sí. Esta misión tenemos que hacerla también. Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta. ¿Tú te lo crees? Más que nada porque también quiero cambiarle el aspecto. A ver si la puedo hacer un poco más guapa. Bueno, pues... Hemos hablado con esto. Y mi caballo, tío. ¿Pero por qué se va el caballo? ¿Y ahora qué hago yo sin mi caballo? ¿Será posible? ¿Por qué coño se va el puto caballo? Es que no... No sé si había una forma de llamarlo. Es que no me acuerdo. No me acuerdo si se puede llamar caballo o no, tío. Bueno, pues... Ya hemos descubierto este sitio. A ver, aquí hay una casa. Vamos ahí. Vamos a entrar a la casita. ¿No es que es guay, tío? ¿Dónde está la casita de los cojones? Aquí. ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Ya no vuelan los esquíbers o qué? Mira, un granate. Y otro granate. Trae para acá. Que eso es dinero, tío. Si esto está lleno de... De esto será... ¡Tío! Está lleno de esquivar de estos, tío. Míralo. Se lo han comido a la rata. Coge el veneno. ¿Qué más tiene este hombre para mí? Mira, una espada de madera. Me la llevo. Pues si algún día tenemos un hijo, así le hacemos un regalito. A ver, estos libros. Este nada. Joder. Joder. Venga, hombre. Ningún libro va a tener nada. Pues vaya mierda de... Es perdida de tiempo. Pues no. Ninguno tiene nada. Pues nada. Pues nada. Esto es perder tiempo venir aquí. Prácticamente, vaya. Vámonos. Hombre, nos hemos encontrado aquí... Con un fuerte. Hostia, esta armadura me gusta. Yo solo he renegado a eso. Venga. Y Lidia. No está con nosotros. La he dejado demasiado atrás. Bueno, da igual. Ya está aquí. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer los libros. Vamos a hacer las cosas. Onda, ahí se va ¿No ve que me carga su amiga? Joder Anda, anda, que ha hecho Que fallo, tío, ha sido eso ¿Cómo se ha movido así? Esta armadura me gusta ¿Qué? Lidia tiene la antorcha, coña ¿No? Dos cervezas No No me gusta ¿Esto qué es? ¿Ya puede coger esto o no? ¿O no? ¿O no lo llevamos? Mierda Es para allá, tío A ver si va a estar Míralo, si estaba casi recto, tío No había que moverlo, apenas Venga Míralo, si está Ahí hay una puerta. Parece que no hay nada. No hay nada. Tenemos que ir por la puerta esa. Sí o sí. Pues vamos a meternos por la puerta. El sigilo. Néstor. 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 ¿Cómo mierda se ha activado la trampa? Si no hemos pisado eso. Ah, sí que hay uno aquí, coña. La tonta de la Lidia me la ha pisado. ¿Dónde está la monja que había por aquí? Pero bueno, ¿cómo se mueve así de esa forma? Toma ya. Sí, hombre, Lidia. Vamos en sigilo y tú ahí tosiendo. Muy bien. Lo que mola es que pesa poco el equipo este. Los renegados. Aquí tenemos una puerta. Y aquí tenemos otra. Ah, mira, y aquí hay una habitación. Vale. Perfecto. Aquí a coger cosas. ¿Qué he cogido? No sé ni lo que he cogido, tío. Ahí de lo que veo no me interesa nada. Aquí tampoco. A ver, ¿esto qué es? Esto sí. Vacío. Vaya. Vale, perfecto. Mira, solo por el libro ha valido la pena venir. ¿Esto qué es pan? Un sombrero. Vale, cojonudo. Y ya está. Aquí ya vamos al mismo sitio, ¿no? Vamos así en sigilo porque no hay ganas. Porque así lo subimos, ¿vale? Ah, mira, estamos en la parte de arriba, del principio. Sí, ya está. Vaya, ya está. ¿Fue? Sí, ya está. Gracias. ¿No hay nadie? Vale, tendremos que subir por la escalera. Mira, vamos a subir. ¿Qué ha sido eso? Coño, coño. Es que se está curando. Toma ya. No. 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 ¿Qué pasa? Todo para la saca Sí señor Bueno, solo me dan cinco por eso no lo quiero A ver qué tienen por aquí ¿Por dónde hemos venido, tío? Yo no me acuerdo Diría que hemos venido de por aquí, ¿no? Sí, sí, de por aquí Esto continúa subiendo ¡Otra vez! No, 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 no Toma, basta, toma Entorculo Posición más suculenta Mira, ¿qué parece esto ahora? ¿Eh? Venga, Lidia ¿Cómo te gusta mirar, eh? Venga Malditos magos No me gustan los magos, tío Abrir a Skyrim ¿Pero qué me estás contando? Ah, vale Vale Quita, Lidia Lo siento por ti Muchacha Cae aquí Venga Oh, mierda Párate Párate Que los corazones de espino Esos eran muy difíciles, tío No me gustan los magos Toma, hombre Llave de no sé qué A ver qué tiene este hombre por aquí Es que eso, tío Tiene una rata ahí Sin cabeza Y sin pata Qué hijo de puta Mira Pues mira Me lo llevo este libro Que me gusta la portada, hombre Calavera de troll No, ahí se queda ¿Y aquí qué hay? Mira, otro laud Vamos a llevar Una flauta Madre mía Esto que es Vacío Mira, una muñeca Para mi niña Y... No, esto no Esto nada Tiras de cuero Una pocioncita Más tiras de cuero El firmamento Vete por ahí Mira, escudo De bloqueo sublime ¿Qué escudo tiene la lidia? Uno enano Pues mira Se lo cambiaré Se lo mejoraré Y ese se lo cambiaré Que este es mucho mejor Tiene magia De bloqueo Hay una poción aquí tirada Pero bueno Con lo buenas que son Las pociones estas Aquí ¿Qué hay? ¿Tanto rollo para esto? ¡Lidia! ¡Quita! ¡Quita! ¡Lidia! ¡Coña! Tengo que saltarte Siempre por encima ¡Cojones! A ver Esta etiquetecita A ver Te cubro las espaldas Montaré guardia Ahí A flexiones Dí que sí Es que a mí me extraña Que no haya ganada ¿Qué es esto? Vamos a mirar el mapa Pues no No hay nada No Vale Pues vámonos Que nos queda Explorar Unas cosillas Venga Venga Lidia Que la he dejado aquí Ven conmigo Nos vamos Como órdenes Zane ¿Este cómo es que lleva El taparrabo ese? Si Se lo he quitado Todo Vámonos Espérate Voy a coger A ver si le puedo dar Esto que está un dulce Tío Un bollo de canela Venga Ey ¿Qué he visto ahí arriba? Saco A ver Vámonos Vámonos Vaya Vaya A ver Es que por aquí he visto yo algo Vámonos Vale Ya vamos Lidia Ven Te necesito Te necesito Lidia Uff Lo de armas que hay aquí Me lo llevo todo Hombre Aquí está mi Lidia Sí señor Ven aquí Sigo aquí ¿Cómo puedo servirte Zane? Vale Ya está Ya hemos cargado Aquí a nuestra amiga Lidia Aquí ya no hay nada ¿No? Así hay una bota Me la llevo Me la llevo Bueno Vamos a cortar Y cuando lleguemos ahí O si pasa algo O descubro algo Seguimos ¿Quién son estos? ¿Quién son estos? No tengo nada que decirte Y ahora vete O les diré a mis guardias Que te ataquen La legión siempre busca Recrutar a guerreros Fuertes y capaces Si quieres Hasta la altura Nuestro cuartel general Está en soledad Si conoces a leales hijos E hijas de Skyrim Diles que se dirijan a Ventalia Diles que Wilfrid Capas de la Tormenta Está en soledad Ah mira Esto es de los Capas de la Tormenta Tío Vale Esto es un campamento De los Capas de la Tormenta Vámonos Bueno Aquí hay una cueva ¿Cómo subo hoy? Bueno da igual Ya la exploraremos A ver si puedo subir Déjame subir hombre Con el caballo seguro que lo subo Claro el caballo este Que se va a su puta bola Mira si no subo por un lado Subo por otro Venga ¿Dónde está el oso ese? Ahí Venga hombre Bueno ya habéis visto Cómo hemos subido por aquí En verdad Hemos subido De la forma típica de Skyrim Saltando por donde hemos pillado Anda ¿Esto qué es? Está vacío tío Bueno no está tan vacío Son renegados Venga hombre Ahora no tengo tiempo Para vosotros Vámonos Ya vendremos Vámonos 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 ¡Vamos! ¡Anda! Pero... Si era hijo de puta Entonces este también Es un bandido ¿Y quién hay por aquí? Otro bandido Toma ya, hombre A que aprenda He escuchado, me rindo, me rindo y digo Uy, que hay gente en peligro, vamos a ayudar Y mira los cabrones Está un túmulo de eso Vamos a descubrirlo solo, eh Vale Ya lo hemos descubierto Pues vámonos Vámonos a nuestro destino Hombre, vete a tu casa Me vas a morder Bueno Pero... ¿Qué? ¡Pero bueno! No estarás tan mal si tienes tiempo para quejarte ¿Pero qué les pasa a esta gente? Me voy a esconder aquí detrás del árbol Muy bien imos Nos atrever ¡Gracias! Tienes que atrever 1 2 2 3 2 No les hago nada, tío Bueno Joder Todo esto me interesa, tío No me joda Mira, vamos a hacer una cosa Voy a hacer un viaje rápido Quiero dejar la marca aquí Donde estoy ahora Que tienen las armaduras élficas completas, tío Bueno, hemos viajado A carrera blanca He vendido todo lo que tenía Bueno, no lo he vendido, lo he guardado Para no perder tanto tiempo Lo he guardado y ya lo venderé Espera que me quedo y que no Y vamos ahí Ah, por esto es que mira Que se ha desbugueado la misión Por lo que se ve Ha de hacer el viaje Y ahora está donde tiene que estar A ver si encuentro los cadáveres A ver dónde está mi cadáver favorito Eras tú Era este Mira lo que le he metido dentro Todo esto Venga Lo cogemos todo Y vamos a cargar a Lidia Bueno, da igual Y ya podemos ir Hacia aquí Que no sé por qué Se había bugueado A ver este hombre ¿Qué haces tú aquí? Anda, un buhonero A ver qué vende este hombre Flecha Va a tener una mierda De Hombre, mira Te voy a comprar El mineral de hierro Y te voy a comprar El mineral de plata Y las ganzúas Ya que estamos Este hombre aquí Vamos a aprovechar No sé si comprarle esto A ver Lidia Sigo aquí ¿Cómo puedo servirte, Zane? Vale Se ha pausado el hombre ese Perfecto Que ya que está el hombre ese Ahí Vamos a aprovechar Y se lo vamos a vender Todo, tío Bueno Ya está bien Hasta la próxima Venga, vámonos Vámonos A ver dónde está Dónde está este hombre, macho A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás metido? Macho Macho Ahí Allá lo veo Menos mal Vale Vamos a atacar El fuerte ese Y aquí ¿Qué hay? A ver ¿Qué es eso? ¿Quién es este hombre? Ah Este bastón es inútil Yo soy inútil Todo el mundo es inútil Oh Hola No te he visto venir Estaba concentrándome En mi magia O al menos Eso creía La verdad es que No sé lo que está Me parece a mí O este tío se parece A Tyron Lannister No hace falta Que me lo digas Mi abuelo Era hechicero Mi padre No hablaba mucho de él Pero encontré Algunas de sus cosas En el desván Incluido este bastón Después de aquello Pensé que me estaba Convirtiendo también En hechicero Porque empezaron A resucitar cosas A mi alrededor Por un tiempo Hasta llegué A ir al colegio De Ibernalia Pero se rieron A ver si lo puedo Persuadir No creo Vaya hombre No me lo quieres dar El bastón No me lo quieres dar Nos vemos Pues Te quedas Sin el bastón Chato Anda coño ¿Dónde está? Estoy yo lejos Lo siento Es lo que hay No me las quería dar Por las buenas Pues Por las malas Se lo iba a comprar Pero no me daba ya opción Pues antes de quedarme Sin bastón Lo mato Total Estamos ahí Ahí no nos ha visto nadie O sea que soy Inocente No ha pasado nada Las raíces de Nesha Eran importantes Pero no me acuerdo Para qué Hostia mira que aquí Hay bichos de esos Hay foca Bueno ya Ya vendremos Vamos a hacer la misión Va Que si no Ese hombre se va a morir Ahí esperando Vamos a rescatar a Zoral Sin importar que Mataremos a todo Zalmor Que se interponga Entre Zoral Y nosotros Y a él lo sacaremos Con vida Vamos Vamos Eh Tú deja de cagar Hombre Y vamos A ver vamos a ir No Si ya son enemigos Hostia que tengo uno detrás Hostia que fuertes son Tío No me acordaba yo Que fueran tan fuertes Toma Tú no te levantas No Toma No Para 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 no vayas tan rápido Estos tienen cosas buenas Se ha muerto uno De estos Pero ve Tiene No me interesa Me interesa malo Le de los tíos esto Vámonos Vámonos ¿Dónde va ese tan loco Tú solo ¿Te has miedo De matarlo sin querer? Eh Que se ha caído Ven aquí Que lo tuyo Es mío A ver Dónde va el loco Flores este ¿Para dónde ha tirado El tipo este? ¿A dónde ha ido? Madre mía Vamos a ver Ah míralo 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 Pero ven conmigo Hombre Sígueme Tú a mí Vamos a rescatar a Zoral Sin importar que Y nada más queda él De sus hombres Y el otro ¿Dónde ha muerto? Ah no Que aquí hay otro Vale Venga Venga Espérate A ver si hay algo Por aquí Primero Espérate No seas impaciente Hombre O bueno Luego lo veo Vamos 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 Cuatro Tío Que guay Botas raídas Anda ya ¿Para qué quiero eso? ¿Eh? Maza de acero No la quiero Madre mía El mago Eh ¿Para qué haces eso? Perdón Si te he dado alguna vez Ha sido sin querer Mira este Cómo se ha quedado Tío Te voy a robar El yelmo Que a ti Ya no te hace falta La daga Te la dejo La espada orca Me la llevo A ver ¿Qué más? Tranqui Tranqui Espérate Espérate Déjame ir a mi bola No me metas prisas O vas tú solo A por tu hermano Que yo necesito recompensa Aquí Nada Ropas buenas Y botas Ya tengo ropas buenas En mi armario Mira Vestido rojo de chica Y espada de madera Me lo llevo Libro A ver Este nada Vamos a poner esta vista Mejor para los libros Este nada Este tampoco 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 Y otro día A ver si contrata A unos hombres Que sean más Más bravos En la batalla Macho Anda que han durado mucho Vamos a hacer un guardado Rápido Me suena De que esto era difícil Anda que el tío Se pone en sigilo No está viendo que voy en sigilo Ponte tú también Hombre Quieto Oye Quieto Vamos a emboscarla Se ha quedado buguear Hombre Ven aquí Ringa ¿Hay alguien ahí? Por aquí Por aquí Venga No es nada No sabes hacerlo mejor ¿Eh? Entréate a fondo Venga hombre A ver Que te van a matar Señor La verdad es duro a esa Bien Vale Vale Buena Todo esto por mí Todo esto por mí Y dónde está el otro A ver Lidia Que ya mismo me haces de mula El otro está aquí A ver Vamos a ser más selectos Si no Armadura élfica Yelmo Bota Guante Y esto lo dejamos Que pisa Vale Ahí no hay nada Una flauta No la quiero Espada de acero Tampoco Quita hombre Vale No hay nada Así hay un libro Ahí Vamos a rescatar A Zoral Sin importar Vale Mira Una mano Aumenta Cojonudo Quitada Hombre Vale Vale Aquí está la pared Pues por aquí A ver si hay algo Un bandido tienen aquí Vale Pues la ganzúa Y orito ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha sido eso? Esto es lo que quieres ¿Eh? Venga Dale 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 duro ahí Vale ¿Qué he cogido? Coño A ver Lidia Ven aquí Vale Ya está Anda Que está ahí arriba Asquerosa Ya digo ¿Cómo que me ha encontrado? ¿Dónde está? Cuidado Lidia Que hay un mago Venga Me lo llevo todo Este ha salido de aquí Estaba durmiendo aquí Bueno Vaya Y no me da nada El libro Bueno Todo eso lo dejamos ahí No lo quiero Una maza de hierro Tampoco la quiero Arco imperial Al 90 Me lo llevo No me empuje No me empuje Por arriba Por arriba Espada de acero Y maza de acero Sí Estoy yo Corre bien ¿Dónde está? La que ha dicho Hay alguien ahí Pero quita Hombre Del medio Por ahí dentro Por ahí dentro A ver Que hay en el cofre Bueno Me lo llevo todo Mira Con un diamante Ole Para mí ¿Qué ha sido esto? Cuidado 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 Que hay otro mago Ahí 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 A por ese Venga Hombre Matarlo Matarlo Ahí Bien Acá Aquí ha salido Otro Dale 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 Arco Arco orco Joder Me lo llevo A ver Estoy aquí Sabía que te encontraría Pero qué No tenemos tiempo Tenemos que sacarte de aquí Venga Vamos Aquí hay muchas cosas Pero es de acero A ver ¿Para qué haces eso? Lo cojo Mira Una hechiza prendida ¿Qué me he equipado? Le he dado a equipar A algo Tío A ver Si me he equipado Algo Algo que no debía No ¿No? ¿Cómo no se ha un arma? A ver este capullo ¿Qué pasa? ¿Eh? Me da ese susto Hombre Ahora está tu hermano Sí, ya lo sé Pero primero Quiero explorar Todo eso Déjalo Porque sufra Diez minutos más No le va a pasar No Las botas Puede ser las botas Lo que me he equipado A ver No Llevo las perfectas Armadura de vampiro Perfecta Las botas Perfectas Los guantes Perfectos La máscara Perfecta También Pues no sé A lo mejor No me he equipado Nada Y son cosas mías A ver Vamos a continuar Por aquí Esto que Patatas asadas Vale Manía que tengo yo De abrir todas las cerraduras Que veo Toma ya Mira Es un nuevo nivel Quita Quita De en medio Hombre Vale Parece que se ha movido Un pelín ¿No? A ver Menos mal Que llevo Bastante Eh 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 Que es por aquí Más para abajo No Ahí no Más para arriba Tío Me he pasado A ver Casi Casi Mierda No Está viva Déjame en paz Anda Yo pensaba Que estaba muerta Déjame en paz Oye Que te he liberado Eh No es por nada Podría ser un poco más Agradecida Déjame en paz Oye Vamos Déjame en paz Hombre Déjame en paz Déjame en paz No tiene nada Apártate de mí Quita Lidia Quita Siempre en el medio Hombre Y ahora el tonto este Me quiere hacer un sándwich Venga Vamos Ahí en cerra se queda Hombre Por simpática Seguro que habrá una llave Para abrir estas puertas Pero es que Si no No me dan experiencia De cerradura Mira La está por ahí Vale Por lo menos Lo sabemos ya Por donde Vale Para aquí no Aquí tampoco Más para allá A ver aquí Puede ser un pelín más para arriba O un pelín más para abajo A ver Ahí A ver Uy Casi Casi Ahí Bien A ver Voy a enfundar la espada A ver si Tengo que salir de aquí Ah Tengo que salir de aquí Oye Pues salva Ya te he abierto la puerta Tengo que salir de aquí Vale A ver por aquí Por el medio No Y por aquí Por el medio Tampoco Ahí tampoco Ahí tampoco Ahí tampoco Joder Vale Vale Ya le he pillado Vale 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 Un pelín más para abajo No ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? A sal de aquí Melena Sal Este se queda encerrado Trabajando Ahí Tú eres el único Que va a salir de aquí Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Cómo vamos? Despacio Por cierto A ver 293 Pues me puedo Si no hay más cosas Me puedo llevar más cosas Esto no es nada Esto del oso de marcar No sé si lo he leído A ver Sí Este me suena que lo he leído ya Nada 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 Y nada Hay Skyrim Muy difícil Bueno Entonces ya está A ver Espérate Que había otra puerta Vale Vamos a por tu hermano Capullo De hierro De hierro no Vale Vale ya está Ya no me llevo Nada más Acaso Acaso Ah mira que aquí hay cosilla La daga de acero La daga de acero me llevo Ya está ¿Eh tú? ¿Qué estás haciendo? Pensaba que no volvería a ver un rostro amigo nunca más Tenemos que ponernos a salvo lo antes posible Vamos Y así había este cofre Iba a decir No hay ningún cofre de estos grandes Ya no me acuerdo de haber ido el cofre ese Venga vámonos No sé cómo agradecerte que me rescataras Sospecho que si no hubiera sido así No volvería a ver la luz del día Pero por qué arriesgaste tu vida por mí Alguien a quien no conoces Por supuesto Tenía que haberlo adivinado Abulstan estaba detrás de todo esto ¿Verdad? No me puedo quedar aquí En carrera blanca Y tampoco Abulstan estará mucho más seguro Lo mejor que nos puede pasar ahora Es ingresar en las filas de los capas de la tormenta ¿Podrías hacerme un favor? Dile a mi madre que soporte el frío viento del invierno Porque lleva en su soplo las semillas del próximo verano Ella lo entenderá Te lo agradezco de nuevo Me has sido de gran alivio Debo ponerme en marcha Vale, pues ya está Ya hemos hecho esto Vámonos La carrera blanca En forma Vamos a subir el nivel 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 Vale, pues ya está Es que quiero esto Es que quiero esto Quiero intimidación Y... Y persuasión Vámonos a carrera blanca Vamos a dejar todas las cosas En... Lo tengo en la mesita de Lidia Lo voy metiendo todo Todo lo que voy cogiendo Luego ya decido Lo que vendo Lo que me quedo Y todas esas cosas Ahora que estoy Estoy pensando Que aquí teníamos que venir A ver, a ver Espérate, espérate Espérate Vamos a poner el marcador ahí Y vamos a echar un repaso A las misiones No, esto no No, esto no Sí, mira, 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 mira Nos manda una misión aquí Bueno, mira La cueva no Pero es un fuerte Sí, lo hemos descubierto Un fuerte en ruina Con espectros de hielo Que ya me han visto Mira, mira como huye El cabrón ¿Por qué huye? Deja de huye Vamos a ver Que hay en el fuerte Mira, Lidia Ya viene por ahí Ya ha visto la antorcha Anda que llegas temprano ¿Y qué hay aquí? ¿Aquí no hay nada? Bueno Tanto rollo Para nada No puede ser, tío Tiene que haber algo ¿Un cofre o algo? A ver, mira Por ahí podemos pasar Tiene que haber algo Vale Vale, que no me he dado cuenta Antes cuando he venido hasta aquí Vale Salta Veis, hay un cofrecito Bolsa de moneda Un cofre fácil Que no es lo que hay Vaya mierda Pero bueno Anda Llevas demasiadas cosas Para correr Vete a tu casa Hombre Mira Hemos descubierto Una cueva Vale La descubrimos Pero no entramos Vale Y ya entraremos Aquí está la arboleda Caberá una matriarca De esa seguro Bueno No hay nada No hay nada Tío ¿Por qué tiembla Lidia? Bueno Pues nada Vámonos A lo nuestro A la luz de meridia Esa A llevarle eso Y nos quitamos ya El objeto ese de encima Me parece que es ahí Me parece que es ahí Contemple las ruinas De mi templo Así de veleidosa Es la constancia De los mortales Sus costumbres Y sus corazones Si ya no me aman ¿Cómo les ha de alcanzar Mi amor a ellos? ¿Por qué tenemos aquí un grito? ¿Cuándo? Mira el aire ¿Tú quién eres? Saludos caminante Soy un fuglar Y despilfarrador ambulante A tu servicio ¿Hueles ese aire fresco? La verdad es que es un buen lugar Para tocar una canción Ah, bueno Tras un pequeño incidente Con un pícaro Y la hija De un destacado Zane Bien Digamos que mejor Me tengo que no Pero si deseas Afilar en serio Esa lengua tuya Quizá Quieras probar En el colegio de bardos En soledad Observando Y capturando La batalla épica Por Skyrim Cuando los hermanos Hacen chocar Sus espadas En una lucha Encarnizada Sin duda Se puede descubrir Una canción Pues venga Vete A tu casa Hombre A ver Vamos A ver Vamos Restaura mi luz Y te guiará A ti A tu destino Es hora de que mi Están perdidas En la estela De esta guerra Para que acaten Sus órdenes Peor aún Emplea el poder Acumulado Dentro de mi propio Símbolo Para llevar a cabo Sus nauseabundas Acciones Te he traído En mi capilla Guía mi luz A través del templo Para abrir El Santa Santorum Y destruir Malcoran Ha cerrado Sus puertas Vale Pero esto lo haremos En otro capítulo Y ha de responder A mi mandato Enviaré un rayo De luz Guíala A través De mi templo Y sus puertas Se abrirán Esta misión Estaba chula Vale Ya no puedo hacer nada Esta misión Estaba chula Pero ya la haremos Ahora no Vamos cargados De cosas Se entra por aquí No Ya lo haremos Esto Vamos a descubrir Estas cosas Que hay aquí Ha sido tú Lidia La que ha hablado ¿No? Aquí hay otra cueva Por aquí cerca A ver Vale Que guay Como se ve El cielo Es que la vamos Descubriendo Y así luego Ya solo Hacer viajes Rápido Y ya está Si señor Embajada La puerta de Talmor Anda Aquí es donde Tenemos que venir Mira pues ya hemos Descubierto el camino Vale Pues nada Vámonos Escondite Uy Que bandido Venga hombre Que no tengo sitio Para robaros Cuidado Lidia Dale 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 Venga No tengo sitio Para robaros Tío Bueno Bueno Pues me llevaré No creo que tenga Me importante Tampoco La armadura Del jefe Mola Caraca Del jefe Lidia Oro Y flecha Va El otro Ahí se queda Oro Bueno Si mola Pero ya la tenemos Lo único que no Tenemos el hacha Esta orca Pero que seguro Que si la tengo En el baúl Venga Mira Me ha aumentado El robo Vale No creo que haya Nada más Por aquí Vale Vamos a activarla A ver Esta me encanta Tío Pueden llevar Más carga Estás convertido En mi favorita Macho A ver Bueno Tampoco Mucha más Y como es que tengo Ahora menos peso Que antes 321 Si tenía 339 Me parece No 329 Bueno Te deja llevar más carga Pero no No gran cosa Bueno Nos vamos ya Para carrera blanca Vamos a terminar La misión Del rescate Del hermano Ese Venga Que ya estamos En carrera blanca Vamos a hablar Con la mujer Esta Y vamos a rescatar Tu hijo Por favor Dime que tienes noticias de mi hijo ¿Ah sí? ¿Lo has salvado? Tengo que verlo Ahora mismo ¿Qué? ¿Después de todo esto Y ni siquiera puedo verle? ¿Cómo? ¿Cómo sé que me estás diciendo La verdad Y no simplemente Lo que me gustaría oír Porque lleva en su soplo Las semillas Del próximo verano Ese es mi chico Entonces es cierto De momento Me basta con saber Que está vivo Eso me tranquilizará Te agradezco de corazón Lo que has hecho Me has devuelto A mi hijo Le había pedido A Eorlund Que forjase esto Para Zorald Iba a ser un regalo Para cuando volviera Supongo que ahora No podré dárselo ¿Por qué no lo aceptas? Siempre podremos hacerle otro Para el día En que acabe esta maldita guerra Y Zorald pueda volver a casa Martillo de guerra Venga, cuídate mucho ¿Me has traído algo? Me gustaría tener una muñeca O a lo mejor Un bonito vestido nuevo Me pilla la niña Bueno Me han dicho que hay una sastrería Muy buena en Soledad Y puede que los callitas Vendan muñecas Ellos siempre tienen Los mejores juguetes ¿Me has traído un regalo? ¿De verdad? No me hagas de rabiar Niña, me pillas Fuera has venido antes Coño Tenía de todo Parece que vamos a dejar El capítulo aquí Que llevo Otra hora y media jugando No sé lo que se quedará Cuando empiece a cortar Por un lado Y por otro Y por otro Pero Pero sí Lo vamos a dejar aquí Pues bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así El apoyo se agradece Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Lidia Chao gente